Que no se rompa la noche No se rompa la noche, por favor que no se rompa Que sea serena y lara como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con su sombra Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre No se rompa la noche, que no llegue la mañana No se rompa la mañana, que no se rompa la noche No se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella, ni la luna en tu ventana Que sea una noche eterna, una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, 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 tanto Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre